Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Seguimos con el disco 3, disco 3 capítulo 64, bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar yendo a Cañón Cosmo Chicos, vamos a intentar sacar el siguiente arma final, que va a ser nada menos que la de Red Así que vamos a poner rumbo con el barco, que por cierto, barco, ahora veis que, bueno, ha cambiado un poco, ¿no? Ha cambiado, tío El aspecto, bueno, es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, es un poco, un detalle así poco importante, sin importancia, ¿no? Pero, en fin Cañón Cosmo, aquí, vale, aparcamos Y llegamos aquí a pie, bueno Vamos a meter a Red en el equipo, porque si no me equivoco hace falta incluirlo Para que este arma, pues se pueda obtener, ¿vale? En teoría nos la da Buchenagen, es decir, el abuelo de Red Pero Red tiene que estar, si o si, en el equipo, ¿vale? Así que lo metemos y ya, pues la conseguimos Bueno, en el capítulo anterior, acordaros, hicimos el truco este de las fuentes con el método del... Vamos, el truco de la materia de la mente W, vimos que hay bastantes, pero bastantes fallos Fallos tremendos que hacen al juego que convierta, pues, una auténtica ruina, ¿no? Por eso decirlo Si nos aprovechamos de todo lo que vimos, pues el juego ya se hace bastante, bastante fácil Fácil y sin sentido Pero bueno Ya os dije que la partida que... vamos, el capítulo anterior Concretamente, pues, no iba a guardar la partida, ¿no? Es decir, ahora esta partida está exactamente igual como hace dos capítulos, chicos Vale, no guardé la partida en el último... en el último capítulo, más que nada, porque no quise, ¿no? Pero bueno A ver, por aquí no es Por aquí Abuelo, estoy en casa ¿Cómo corres? Red, por tu abuelo, tío Joder Anda, mira que bien vive el abuelo Joder, ahí tumbao Viéndolo venir Solamente le hace falta una cerveza y una tele de plasma, tío, ahí en medio Hostia puta, que bien vives ¿Cómo se nos trae la mezcla? No, no mía Acto A ver. Mírale, que contento viene. ¿Qué has hecho, Red, querido mío? A tu abuelo. Un regalo. Luna limitada. Espera un momento. ¿No se supone que los regalos se dan después de regresar? El abuelo es tan raro. ¿Ahora te das cuenta? Venga, que sí. Bla, bla, bla. Ya tengo lo que quería, así que venga. Vamos, no os perdáis. Vamos a hablar. Hay cosas que hacer, queridos míos. Bueno. Pues ya veis, esto se supone que es completamente opcional, chicos. Vale, pero evidentemente es recomendable. Un arma final, como siempre, pues es muy buena sacarla. Crecimiento ninguno, como siempre. Arma final, pues crecimiento ninguno. Máximo de ranuras, todas. Dos, cuatro, seis, ocho ranuras. Perfecto. Bueno. El daño a base de este arma, pues, se calcula mediante el PG actual de Red, referente al máximo, ¿vale? Tal y como, bueno, pues es el arma final de Cloud. Chicos. Vale, así que contra menos vida actual tenga, referente a la máxima, pues más quita. Menos quita, perdón. Y contra más tenga, si está al tope de vida, pues mejor, más quita, ¿vale? Así que, una más tenemos ahí. Muy bien. Pues ya sé que sí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque nos queda uno más para conseguir, que es el arma final de Vincent. Y además, bueno, podemos matar dos pájaros y un tiro, porque no solamente podemos conseguir su arma final, sino también su último límite. El límite de nivel 4 de Vincent, que es caos. Vamos a conseguirlo justamente ahora, chicos. Vale, así que. Esto. No estoy muy seguro, ¿vale? Pero creo que se puede sacar en el disco 2. Porque donde vamos a entrar ahora. Se supone que ya se puede hacer esto en el disco 2, pero bueno. Vamos a ver, vamos a coger el submarino. Vamos a hundirnos aquí. Por el medio. Vamos a evitar arma esmeralda, por supuesto, que no sé dónde está, por cierto. Espero que no esté por aquí rondando, que si no... Lo va a dar por culo, pero bien, tío. Bueno, vamos a ver. Tenemos que entrar en una especie de cueva. Cueva la cual solamente se puede hacer de dos formas. Se puede acceder o bien con el submarino o bien con un chocobo verde, chicos. Verde o azul, creo que es el verde, pero bueno. Si tenéis el chocobo verde, lo habéis adiestrado con el tema de la crianza. Pues podéis igualmente acceder a esta cueva con el chocobo, ¿no? Anda, mira, ahí está. Vale, venga. Está protegiendo el barco, muy bien. Pues protege, protege. Vamos a ver dónde estaba esto. No, por aquí no es. A ver. Vamos a ver, porque esta cueva ha estado un poco rebuscada, ¿no? Hay que buscar y buscar. Y no sé si costaba encontrarla. Lo ideal sería encontrarla con el chocobo directamente, porque ya, bueno, el camino es súper fácil, ¿no? Pero con el submarino, pues... Como que cuesta un poco más. Espérate. A ver, un momento. Vamos a salir a flote. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Anda, ahora está aquí merodeando Con lo tranquilidad que estabas, tío Ahí protegiendo el barco Joder, pues ya puede seguir así Bueno, a ver Bien, pues parece que ya, como veis, la cueva está por aquí Chicos, por este pequeño agujero, ¿vale? Pensaba yo que estaba en el otro sitio Y no sé por qué, en el otro continente, pero No sé, pero que O no me acordaba O no recordaba dónde estaba esto, pero bueno, es por aquí, ¿vale? Entráis aquí, y ya avanzáis con el submarino Hasta el final Veréis que está cortado, que no se puede avanzar más Pero ahí se puede salir a flote, ¿vale? Se puede salir a la superficie, digamos Y ya, pues, llegamos a esta A esta cueva Vale Bueno Muy bien, ¿qué tenemos? Estamos afuera Y aparentemente estamos encerrados No se puede hacer nada Pero aquí se puede desembarcar Simplemente aquí, pues, pulsamos X y ya como veis, Cloud Sale del barco, ¿vale? Y ahora simplemente, pues, ya podemos entrar en la cueva No sin antes Incluir a Vincent en el grupo Que esto es importante Lo metemos por red Entramos y vamos a ver unas secuencias Opcionales, por supuesto Esto si se quiere saltar, pues Se puede saltar, pero Es aconsejable verlo todo Así que vamos a ello Vamos a conocer a Lucrecia ¡Gracias! 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 Pero cuántas madres tiene ese filo, tío Primero era Génova y ahora es Lucrecia 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 Madre mía, la de fallos que estoy viendo ahora mismo en los diálogos Joder, tío Es increíble Vale, tú parece que no estás en la onda, Lucrecia, ¿verdad? No estás en la onda Ser Firoz está vivo, vivo y coleando Y dando guerra, como de costumbre Hay que ponerla al día, chicos A la tipa esta Bueno, ¿qué os ha parecido? No está mal, ¿verdad? Supuestamente ahora Ser Firoz Tiene dos madres, tío Tiene Génova y tiene Lucrecia Madre mía, cambia más de madre que yo de calzoncillos Hostia puta, tío Bueno, pues aquí no acaba la cosa, ¿vale? Porque supuestamente hay otra secuencia más Pero Digamos, para hacer que aparezca Pues tenemos que hacer un requisito Vemos que no hay nada Vale, pero si salimos y combatimos un par de veces Convincen en el grupo Eso sí, es obligatorio Pues, digamos, al volver a entrar Nos aparece algo Así que simplemente, pues Combatimos, no sé Creo que eran entre 8 y 10 veces, más o menos Pues ya era suficiente para que al volver a entrar a la cueva Nos apareciese algo, ¿vale? Así que vamos a intentarlo Vamos a ello Voy a cortar Voy a hacer otro Otro pequeño corte Sí, ¿cuál? Vale, así que hasta ahora Ajá Parece que ya ha funcionado Perfecto Bueno No sé cuántos combates he hecho Pero más de 10 Pues sí Vale, así que Como veis no están Algo No están pena de muerte Y caos Dos objetos Bueno No se puede considerar secuencia Que digamos Pero en fin Tras combatir 10 veces Como veis Después de ver la primera secuencia Pues no están estos, chicos Dos cosas para Binzal Y su último límite ¿Vale? Así que Bueno, pues Hasta aquí el capítulo Vamos a ver Qué es lo que tiene este arma Tiene Bueno, sí Lo típico Sin crecimiento Y bueno Todas las ranuras Perfecto Bueno Atención Porque este arma de Binzen El daño es bastante Pero bastante diferente Al resto de armas Chicos Vale, digamos que Además Gracias a otro fallo del juego Como es habitual Pues se puede Digamos aprovechar Un truco ¿Vale? Un truco que para conseguirlo Pues Básicamente Yo creo que es imposible ¿No? Supuestamente este arma Bueno Quita más daño Contra más enemigos Pues mate Binzen ¿Vale? Y los combates Pero Digamos El truco se activa Cuando Bueno Digamos Sobrepasamos El límite de enemigos Que Binzen mata ¿Vale? ¿Eso cuántos enemigos son? Creo que son más de 60.000 60.000 enemigos ¿Vale? A los que Binzen Pues si los derrota Se activa este bug De este arma ¿Vale? Un fallo El fallo en cuestión Si se consigue Pues es que Bueno Podemos matar a cualquier tipo de enemigo De un golpe Tenga la vida que tenga Si tiene un millón Dos millones En fin La que tenga Pues lo mata De un golpe Chicos ¿Vale? Contando con las armas Por supuesto Arma rubí Y arma esmeralda Con este Este truco activo Pues De un golpe Las mataríamos ¿Vale? Aunque es imposible sacarlo Pero bueno Otro fallo más Pues si que Si que tiene esto ¿Vale? Así que Bueno Pues Vamos a Ojear un poco El último límite ¿Dónde estás? Caos Vale No se puede ¿Verdad? No Muy bien Ya conocéis la mecánica Para aprender límites Chicos Binzen en este caso Tiene que aprender Todos los límites Anteriores Y de hecho Está un poco desplasado El límites Solamente tenemos uno Que es el primero Pero bueno Ya los conseguiremos No se si Los conseguiré Todos Todos O simplemente Los básicos Los de Cloud Los de Los de Zid Y los de Juffy Que son los tres Más habituales Que estamos usando En los combates ¿No? En el grupo principal Pero bueno Ya veremos Así que Eso ha sido todo Por este episodio Chicos Vamos a guardar Y nada Espero que os haya gustado Próximamente más capítulos Más cosas opcionales Tenemos que hacer Toda la crianza Antes de Completar el juego Vale Y muchas cosas más Así que no os perdáis Los siguientes capítulos Chicos Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima ¡Gracias!